Me quisiste mirar derrotado, me quisiste mirar a tus pies Pues ya viste que no lo has logrado, no pudiste y ni vas a poder Que ganaste con tanta grandeza, que ganaste al querer volar Hoy te miro y me causas tristeza, pues así nunca vas a triunfar Porque tienes que ser tan perversa, con la vida no debes jugar No te olvides que el mundo da vueltas, como pagas te van a pagar Hoy te toca pagar tu cinismo, porque tú solo tienes maldad Me perdonas pero ahorita mismo, como vienes así te me vas Que ganaste con tanta grandeza, que ganaste al querer volar Hoy te miro y me causas tristeza, pues así nunca vas a triunfar Porque tienes que ser tan perversa, con la vida no debes jugar No te olvides que el mundo da vueltas, como pagas te van a pagar Hoy te toca pagar tu cinismo, porque tú solo tienes maldad Me perdonas pero ahorita mismo, como vienes así te me vas No te olvides que el mundo da vueltas, como pagas te van a pagar